buenos días maestra buenos días hola hola qué tal buenos días cómo están yo de buen humor porque ya le envié el pía como a las 5 de la mañana qué bueno eso está genial o es genial desvelarse trabajando hay alguna sensación de en parte de recriminación por haber tardado tanto en parte de orgullo por haberlo acabado sí ya lo creo que sí también el sentido es también he tenido esa sensación es bueno pero ya ya está no lo dudo maestra usted también fue estudiante usted también se graduó la licenciatura maestría incluso doctorado es una inspiración al menos para mi maestro muchas gracias gracias este bueno pero pues ya ya terminaste ya más tranquilo entonces gracias a dios no creí poder entregarlo en tiempo y forma pero lo hice espero que esté muy bien yo espero que sí también y qué tal cómo están todos ya nuestra última clase ya este van a dejar de desmañar se aquí conmigo este y pues bueno ya el último el último estirón ok entonces este pues vamos a iniciar con él con nuestra exposición a ver cuántos estamos ya conectados bueno faltan unos poquitos pero yo creo que no tardan en en unirse a la clase este entonces le toca al equipo de anna paula no sé si ya llega ya llegó todo el equipo no todavía falta bueno ya no ya no ya no tarda ok quieren que esperemos entonces un poquito andrea sí por favor ok bueno y y qué tal entonces ya terminaron también sus otras materias que dice nada más la que nos pone gorro es usted tempranito el día de hoy no casi todas son la próxima semana ah entonces bueno pero pues es nada más para la entrega de calificaciones no o o también hay otros pendientes en historiografías en historiografías pero solamente de en lecturas y así ah ok híjole yo pensé que este ahora sí que yo había sido la única que se había como atrasado o bueno con con como ya e e utilizado pues esto la última clase para e e e tener clase e 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 ah e que caray un bien o ses estén pues este semestre se extendió bastante bueno y aparte pues es dios para mí se me pasó súper rápido yo he estado haciendo que bueno si todavía tenemos tiempo para hacer esto para hacer lo otro y de repente no ya este los exámenes son tal día al final de clases tal día y yo apenitas y alcanzamos a a terminar o a ver este a terminar de ver algunas cosas y bueno mientras llega Andrea este pues si quisiera saber su opinión del curso digo este ahora si que yo hice modificaciones al programa que se había estado llevando espero que haya sido para bien de de ustedes y de la materia del curso en general entonces este pues si quisiera saber sus impresiones sobre pues sobre las lecturas sobre la dinámica del curso digo yo sé que hay cosas que arreglar que perfeccionar que mejorar este y en ese sentido pues sus comentarios me son de muchísima utilidad si Miguel bueno por mi parte yo mi mi alarma no hay problema ya sabe eso de no dormir toda la noche haciendo proyectos finales y y tener que poner una alarma ahí para no quedarse bueno una disculpa no hay problema al menos por mi parte yo estoy feliz yo siento que aprendí bastante este curso creo que es también bastante más difícil en esta modalidad online en línea pero creo que aprendí bastante yo yo me voy feliz este curso únicamente como como apunte la verdad a mí personalmente la lectura de niño me traumatizó bastante si toda esa crítica que hace a las a la región y a si nos destanteó bastante a todos pero al mismo tiempo creo que también era bastante necesaria porque pues como vemos en teoría de la historia si nada más te vas aprendiendo lo que viene en el programa macheteando como te dicen sin nunca cuestionarte sobre lo que estás aprendiendo pues tampoco lo correcto yo creo si no y aparte pues es ese o sea se van a encontrar a varios profesores de o fuera de la de la facultad se van a un posgrado o así que van a cuestionar o que cuestionan bastante fuerte este concepto de región ¿no? y el cómo se forma entonces consideré que bueno yo pensaba pensé que era importante también conocer esta otra postura bien y bueno pues ya por último de mi parte creo al menos de manera personal supongo que muchos de mis compañeros van a compartir la postura creo que ver aparte más allá del concepto y bueno las ideas de diversos autores de lo que es la región ver la historia en sí mismo de los estados que la conforman creo que es importante darle más espacio a eso ok eso es y si también estaba pensando en eso que a lo mejor era como bueno para el siguiente curso darle más bajarle un poquito a la teoría pero sí muchas gracias es Miguel no sé quién más quiera darme su opinión del curso maestra sí Ángela perdón por interrumpirla pero ya está todo el equipo ok entonces empezamos con la con la con la exposición final adelante sí nada más vamos a esperar que mi compañera Ana comparta pantalla y perdón si me escucho muy raro es que traigo alergia ay perdón me equivoqué de archivo ups no no hay problema no te preocupes suele pasar ok buenos días compañeros maestras nosotros somos el último equipo y les vamos a hablar de siglo XX revolución y por revolución en Nuevo León siguiente por favor Ana ok la revolución los percusores y en Madrid tras la muerte de Felipe Berrizabal general ministro de guerra en el año 1900 el entonces gobernador de Nuevo León Bernardo Reyes se encontraba en la ciudad de México ocupando el puesto por ende el licenciado Pedro Benítez se encontraba ocupando su puesto en el gobierno local sin embargo tras dos años de la ausencia de Reyes este dejaría de controlar la vida política y administrativa en sus más mínimos detalles a raíz de esto no fue posible controlar la oposición antigobiernista que en diversos municipios se hacía cada vez más latente el prolongado régimen dictatorial de Porfirio Díaz en el gobierno nacional propició la inconformidad popular y se empezó a gestar una revolución lucha antigobiernista en Monterrey surgieron también grupos antigobiernistas y estos estaban formados esencialmente por estudiantes de derecho la oposición de estos se dio a conocer por medio de artículos publicados en diversos periódicos en 1902 por ejemplo Adolfo Duclos sacó a la luz la democracia latina a este le seguirían otras publicaciones como Redención editada por Juan García Guajardo y Esteban Guajardo también publicó la constitución redactado por estudiantes sin embargo las apresiones de estos periodistas fueron frecuentes y ante la amenaza de expulsión los estudiantes de leyes se declararon en huelga el 3 de marzo de 1903 la oposición entonces sobró más abiertamente apareció entonces un manifiesto exponiendo entre otras exigencias independencia del poder judicial representación auténtica de todas las clases sociales de la legislatura firmeza en la defensa de las libertades a fin de no perpetuar la dictadura municipio libre justa legislación impositiva mayor difusión en la institución perdón instrucción pública y efectiva en todas las garantías individuales de los opositores que lograron escapar al extranjero uno de los más notables fue Adolfo Duglos quien ya se había mencionado que fue quien publicó la democracia latina en 1902 siguiente por favor después de la oposición del 2 de abril de 1903 Bernardo perdón Bernardo Reyes se convirtió en gobernador de Nuevo León por cuarta vez era pues bastante popular y se creía que él iba a ser el sucesor de Porfirio Díaz pero pues no pasó el presidente en una entrevista que tuvo con un periodista norteamericano había dicho que cuando terminara su periodo de gobierno tenía planeado volver a la vida privada y que cuando se formaran los partidos políticos los vería con simpatía pero pues otra vez no pasó y pues Don Porfirio se lanzó como candidato para el nuevo periodo también como Bernardo Reyes de todos modos seguía siendo muy popular se pensaba en él como el vicepresidente de hecho José López Portillo y Rojas llegó a calificar al rellismo como un incendio nacional por pues la popularidad que tenía incluso quienes pertenecían a los clubes rellistas se distinguían entre otras personas por portar un clavel rojo en la sola Lapa y bueno se no importaba el lugar del país donde estuvieran simplemente portaban su clavel rojo y ya sabían que eran rellistas al final Porfirio Díaz se puso celoso digamos de toda la popularidad que tenía Reyes y designó a Ramón Correal como vicepresidente y pues provocó descontento nacional también se mencionaba que el 28 de agosto acá en Monterrey pasó una inundación por el río Santa Catarina y el gobernador o sea Reyes se encontraba en Galeana entonces tuvo que volver a Monterrey para dirigir las paredes de auxilio como mencioné antes que Correal fuera puesto como vicepresidente generó un gran descontento y el presidente decidió mantener vigilado a Bernardo Reyes designando a Jerónimo Treviño como jefe de la zona militar de Nuevo León y bueno esto es curioso porque años antes él mismo había enviado a Reyes a controlar a Treviño por último en octubre de 1909 retiró a Bernardo Reyes de la política nacional y disfrazó su destierro con una supuesta misión militar en Europa bueno este una vez Reyes fuera de de pues del país este Francisco I. Madero ya había había hecho su manifiesto en contra del gobierno este y pues como él había empezado a sentir este él decía no pues o sea Reyes está fuera es como que mi turno no o sea yo puedo gobernar mejor el país este y empieza a ser su pues sí o sea como cuando Díaz anunció otra vez como cuando como cuando Reyes que pensaba retirarse este Francisco I. Madero dijo que Reyes no está aquí voy a intentar este pues yo yo postularme y empezó a hacer una especie de gira promocional por todo por toda por toda la zona este cuando pues después por don Porfirio Díaz otra vez dijo no pues siempre sí siempre sí quiero quiero seguir y después sucedido esto este fue fue Francisco I. Madero arrestado este en pues aquí en el en Monterrey y fue llevado a San Luis porque la gente de aquí pues no sabía cómo tratarlo él era él era proveniente de aquí había bueno era de Coahuila si no me equivoco este y se había mudado desde muy pequeño con su familia este aquí a Monterrey entonces pues la gente pues toda la gente lo conocía porque su familia era pues se había dedicado a la política este entonces una vez trasladado a San Luis él escapó de la cárcel este y en en Estados Unidos se proclamó el plan de San Luis que pues tuvo ya muchos simpatizantes este fue el el mayor movimiento este con simpatizantes de Nuevo León y pues este con ya con con todos los simpatizantes unidos a pues a su lucha como quien dice este en 1911 logra que que Díaz este renuncie ya definitivamente y acceda a él o sea ya queda como como más más elegible él para entrar a la presidencia siguiente por favor ok este Juliana Navarro y Sánchez este ella fue importante este en la cuando la lectura menciona que que fue de las de una de las mujeres que más propaganda antireleccionista hizo este y fundó fundó un club femenil que pues se dedicaba a esto al al pues a buscar la la no reelección escribió periódicos este fue como fue como que un pues bueno según lo menciona en el escrito fue fue como una pionera en lo que es el el ámbito femenino de verdad en el en el en el país este la menciona como un como una tipo de mujer que buscaba que que pues las mujeres hicieran más no que las mujeres este fueran más aceptadas en sociedad y no no sólo como la idea que se tenía de las mujeres por eso ahí puse que tenía activismo en el en el movimiento feminista mexicano este fue presidenta de pues de la unión de madres y de la unión internacional de madres perdón y directora de la revista la mujer y la vida y ella se dedicó a hacer este escritos para la educación se buscaba que que esto fuera más difundido en el país siguiente por favor bueno después de las muertes de madero y pino suárez venustiano carranza en ese entonces era el gobernador de pavila por medio del plan de guadalupe desconoció el régimen de victoriano huerta y desató la revolución constitucionalista que tuvo apoyo de muchos nuevo leoneses entre ellos estaba viviano villarreal y este señor en forma de protesta contra huerta entregó el mando de la zona militar a jerónimo treviño el alcalde de monterrey nesíforo zambrano le envió a carranza un mensaje de adhesión donde también se encontraban los nombres de jesús amaya y alfredo pérez también decía en la lectura que gracias a ese mensaje donde se mencionaban sus nombres fueron aprendidos y dirigidos a méxico que supongo que se refiere a la capital para ser castigados carranza le propuso en varias ocasiones la jefatura del movimiento a jerónimo treviño pero él no la aceptó y se dijo que tal vez no la hubiera aceptado porque buscaba llegar a la presidencia pero también está esta posibilidad de que no lo haya hecho por su edad bueno se mencionaba que tres fracciones de las primeras fuerzas revolucionarias organizadas en Coahuila estuvieron a cargo de Jesús Carranza Antonio Villarreal y Pablo González este último designó dos capitanes que fueron José Santos y José Soto para interrumpir la comunicación ferroviaria entre Monterrey y Laredo y ellos se apoderaron de Villandama y Bustamante en marzo de 1913 ahí dinamitaron varios puentes del ferrocarril en algunas ocasiones enfrentaron a los hombres de Francisco Naranjo que había sido un precursor revolucionario pero para entonces se encontraba militando en el huertismo por parte de la defensa federal de Monterrey se envió al norte del estado al general Trucy Aubert no sé cómo se pronuncia para combatir a los revolucionarios que avanzaban al mando de Jesús Carranza el 3 de mayo en el centro de Villandama ocurrió una de las acciones militares más importantes donde después de varias horas de combate los jueces carrancistas Rómulo Sirtuche y Alfredo Flores decidieron rendirse aquí se consiguió desalojar a los federales y gracias a esto el general Aubert Hubert otra vez no sé cómo se pronuncia fue sustituido por Telles y este último recapturó Lampasos que había caído en poder de Jesús Ramírez Escamilla y Teodoro Elizondo el 15 de junio en cuanto al oriente y al sur del estado dice que en mayo de 1913 Elías Uribe con 300 hombres hostilizaba a las fuerzas del gobierno en Cadereyta Fortinio Garza Campos levantó un número considerable de hombres en Allende Porfirio González sustuvo un encuentro con los federales en el rancho Gatos Güeros de Montemorelos en los primeros días de agosto Fortunado Milloc creo que se pronuncia se internó a Nuevo León procedente de Villacos en Zacatecas en abril doctora Arroyo fue ocupada por las fuerzas de Santos Coy primero y posteriormente por las de Alberto Carrera Torres y en agosto Rafael Dávila Sánchez y Reinaldo Nuncio se apoderaron de Galeano aquí había habido un periodo en el que la formación táctica de las fuerzas revolucionarias no era la más óptima entonces Carranza Carranza perdón Carranza optó por me disculpa por poner a Pablo González como jefe de operaciones en el noreste buscando hacer esto de una mejor manera pero o sea el escrito menciona que con las fuerzas revolucionarias era algo complicado porque como había escases de alimentos a cada pueblo que llegaban saqueaban las casas tiendas restaurantes incluso cantinas este y pues no no era un tanto agradable la llegada del pues del ejército revolucionario a las demás zonas también se menciona que por la tarde del 20 de octubre González atacó a Salinas Victoria este que estaba defendida por la brigada de Guillermo Rubio Navarrete y que estaba al mando del coronel Ismael Tamés para Ipron junto con el batallón de Luis Hernández esto era en el intento de entrada a la zona del noreste siguiente por favor una vez llegado llegados ellos a Monterrey se instalaron donde estaban los mercados Colón y Juárez eran defendidos por el capitán Ángel M. Morales de sí ahí están todos los datos de los que estaban ahí en esa zona de los mercados para esto para aludir las trincheras federales que estaban situadas en la Calzada Unión y en Doctor Cos los los revolucionarios intentaban atacar esa línea llegando por el oriente capturando a Villa Guadalupe entonces las fuerzas federales recibieron recibieron más refuerzos esto porque estaban siendo azotados por muchas por muchos lados de las fuerzas revolucionarias lo que hizo fue como que un proceso tanto complicado llegaron de muchos lados los revolucionarios entonces no no hubo mucho que hacer ellos llegaron avanzando este y pues traían también ya traían más armas este y perdón este y pues lograron avanzar hasta lo que es Antonio Villarreal este llegando por Zaragoza y ahí entraron pues otras otras personas con más armas y lograron este llegar o sea apoderarse un poco más cerca de la zona del palacio de gobierno siguiente por favor ok bueno con la ocupación de cervecería los atacantes dieron buena cuenta de casi un centenar de cajas de cerveza y de los licores que habían saqueado de cantinas y bodegas de diversos puntos de la ciudad esto terminó ocasionando la embriaguez de la mayor parte de la tropa aún así siguieron combatiendo sirviendo únicamente de blanco al enemigo esa circunstancia además de la llegada del refuerzo de Ricardo Peña el hecho de que el general federal Eduardo Ocaranza había llegado hasta la estación de unión y de que nunca fueron recibidos por los atacantes esperados originaron la inevitable retirada de los constitucionalistas siguiente por favor al darse la retirada de los radicales del estado de la zona de Monterrey en 1913 Pablo González no se sintió así como con la necesidad de desistir de la intención y él quería seguir apoderándose de la ciudad entonces esa división del noreste se acercaba a Monterrey y las brigadas al mando de Antonio Villarreal y Cesario Castro hacían otras columnas a otros lados para entrar también a Monterrey buscando apoderarse del topo chico que era un lugar estratégico para la observación de la plaza y en su intento por acercarse a Monterrey el día 20 los revolucionarios fueron realizados otra vez en la cervecería en las primeras horas del 23 Antonio Villarreal logró tomar la fundición número 3 y la estación del Golfo entonces la plaza de Monterrey estaba defendida por muchos hombres lo que no hizo posible continuar con la defensa por mucho tiempo así que se ordenó la evacuación de la plaza Carranza había designado gobernador y comandante militar de Nuevo León a Antonio Villarreal una vez capturada la ciudad este pudo ejercer el cargo y aplicar algunas de sus ideas ordenó la expulsión de los acerotes extranjeros residentes en Monterrey y tal llegó su actitud que empezó a incendiar confesionarios y hizo fusilamiento de imágenes religiosas como la iconoplastia y pues hubo una demolición del templo el ex convento de San Francisco de Monterrey lo que hizo que que pues se fuera más sonado porque era el monumento más antiguo religioso y que representaba más la cultura local siguiente por favor siguiente por favor bueno Carranza visitó Monterrey el 25 de junio de 1914 y aunque se hospedó en casa de Eugenio Castillón la mayor parte del tiempo estuvo en la zona del mirador en la finca de Bernardo Reyes donde formuló planes y cambió impresiones con diferentes hombres como el gobernador Antonio Villarreal Alberto Pani José Vasconcelos y Luis Cabrera se le pidió a Carranza que diera garantías para los miembros del clero que fueron expulsados y Luis Cabrera fungió como mediador en esta discusión que en el texto dice que si estuvo medio intensa precisamente porque Villarreal así como comentó Andrea ahorita estaba muy muy en contra y decir que ellos intervenían en contra de la revolución Cabrera escribió un tipo de testificación digamos para su política donde decía que no todo era antirreligioso y que algunas de las disposiciones de orden social del gobernador favorecían a los obreros también se menciona que la moneda circulante de la revolución podía ser válida o no de acuerdo a la ocupación de los lugares por los diferentes bandos en algunos lugares se aceptaba el papel moneda de los billetes que es este que se ve en la parte de abajo a la izquierda y en otros eran válidos los billetes carrancitos como el de la derecha también durante esta época sucedió el rompimiento de lazos entre Carranza y Francisco Villa para lograr que estos se volvieran a unir y designaron a Villa Real para buscar un entendimiento en tramos de vez pero no tuvo buen resultado también a finales de 1914 el gobernador de Nuevo León participó en la convención de Aguascalientes donde tampoco hubo arreglo alguno Villa se hallaba en pie de lucha y había obtenido varias victorias en Chihuahua y Torreón además se había apoderado de Saltillo el 6 de enero de 1915 Antonio Villa Real salió a hacerle frente en Ramos Arispe pero fue derrotado allí dos días después por las fuerzas de Felipe Ángeles reforzadas oportunamente por las de Aclavia Herrera las derrotadas tropas carrancistas se replegaron entonces a Monterrey pero ya no les fue posible defenderla el 15 de enero las tropas villistas entraron a la ciudad y el 6 de febrero hubo un intento por parte de Pablo González por recuperarla pero sus fuerzas fueron rechazadas por los bateristas de Ángeles instaladas en la fundidora en marzo el día 13 llegó Francisco Villa a Monterrey a fin de formular sus planes de campaña el 24 de marzo Villa salió a Torreón para pasar de ahí a Celaya donde finalmente fue derrotado por Álvaro Obregón siguiente por favor después de que se firmó la constitución federal de 1917 la legislatura de Nuevo León redactó la del estado y se promulgó el 16 de diciembre el primer gobierno constitucional fue el de Nicéforo Zambrano del 30 de julio de 1917 al 3 de octubre de 1919 ya en el poder se enfrentó a varios problemas principalmente relacionados con el bandolerismo como consecuencia del movimiento revolucionario por lo que creó un cuerpo de seguridad pública bajo el mando de Félix tío sano para recorrer las zonas afectadas por los delincuentes y este cuerpo de seguridad para el mes de diciembre pasó a depender de la federación y se renombró como cuerpo regional en octubre de 1918 apareció la influenza española aquí en el noreste y desde este mes hasta diciembre dejó alrededor de 1624 muertos afectando principalmente a Monterrey Cadereyta Linares Montemorelos General Terán Doctor Arroyo Ramones y Doctor González durante estos años también hubo bastantes huelgas que originaron la creación de una junta de conciliación y arbitraje casi al final del régimen de Carranza Álvaro Obregón se declaró candidato la Liga Democrática apoyó a Pablo González y el mismo Carranza postuló a Ignacio Bonillas Adolfo de la Huerta argumentó que se estaba violando la soberanía del estado de Sonora y proclamó el plan de Agua Prieta para desconocer a Carranza que fue asesinado en Tlaxcalantongo mientras se dirigía a Veracruz de la Huerta fue declarado presidente provisional el 30 de noviembre de 1920 el plan el plan de Agua Prieta tuvo bastantes partidarios aquí en Nuevo León como Pablo González que fue sometido a un consejo de guerra precisamente por adherirse al plan el 18 de julio se instaló este consejo en el Teatro Progreso y fue presidido por Fermín Carpio perdón me estoy trabando mucho por Fermín Carpio se condenó a muerte a Pablo González pero el 20 del mismo mes se recibió la orden de inmultarlo y solamente fue desterrado el 13 de mayo de ese año se convirtió en gobernador de Nuevo León Porfirio González pero en febrero de 1921 lo sustituyó Juan García y a este lo sucedió como interino el doctor Ramiro Tamés para 1923 la inestabilidad política era demasiado grande y llegaron a haber dos legislaturas mientras tres gobernadores simultáneamente ok después de esto Porfirio Díaz llegó perdón Porfirio Díaz Álvaro Abregón llegó a la presidencia este y una vez pues concluyendo el periodo presidencial Calles fue postulado como candidato este sucesor lo que no le agradó tanto a Adolfo de la Huerta que lanzó también su candidatura perdón declarando que pues no estaba de acuerdo con el gobierno de Obregón y después huyó al estado de Veracruz donde fue apoyado por el general Guadalupe Sánchez este que esta rebelión estuvo pues a sus seguidores en muchas zonas del país llegó a todo el país este a lo que el 7 de febrero este por el rumbo de Allende Nuevo León aparecieron las fuerzas rebeldes este conducidas por Francisco Cosim y Américo Larralde e incursionaron por Santiago Morelos y otras y otras zonas de aquí de Monterrey bueno de Nuevo León este y a escala nacional pues es la revolución del huertista este fue perdido terreno hasta culminar con la salida de Adolfo de la Huerta a Estados Unidos siguiente por favor ok aquí sí perdón porque pues mucho texto verdad pero este señor hizo muchas cosas y todo era importante entonces bueno él es Aaron Sainz y tomó posesión del poder aquí en Nuevo León el 4 de octubre de 1927 y entre las cosas que hizo está que estableció impuestos para la propiedad territorial a la industria a las profesiones a las sucesiones herencias legados entre otros dictó la ley de protección a la industria incrementó la energía eléctrica apoyó el proyecto de los industriales de la ciudad para la inducción de gas natural proveniente de Texas ay ahí está mal bueno ignoremos ese pequeño error pero bueno proveniente de Texas el gasoducto Reynosa Monterrey fue construido muy muy rápido y para 1930 el gas no fue solamente de uso industrial sino también para uso doméstico y mencionaba en la lectura que durante bastante tiempo Monterrey fue el único lugar a nivel nacional que tenía el uso doméstico del gas impulsó también la educación su hermano que no me acuerdo de su nombre pero pues obviamente tiene el mismo apellido que era secretario de educación en ese momento también lo apoyó bastante para impulsarla promulgó la ley de instrucción pública construyó la escuela industrial Álvaro Obregón y levantó otras escuelas de las llamadas monumentales creó la comisión de planificación mandó a construir el palacio federal ensanchó las calles de Morelos y Zaragoza y planeó la prolongación de Pino Suárez intensificó los trabajos de pavimentación promovió los estudios para la canalización del río Santa Catarina inició los trabajos de abastecimiento de agua en Linares incrementó los de Monterrey y en su tiempo también fueron iniciadas las carreteras Monterrey-Laredo Monterrey-Cadereita y Monterrey-Saltillo y ya por último promovió la construcción de la presa Ayancual y construyó la de los Herreras Ok, entonces el fenómeno del Niño Fidencio debido al movimiento iconoclasta que hubo por Antonio Villarreal en Nuevo León pues había como una necesidad de la gente por seguir una fe entonces se dio el fenómeno del Niño Fidencio que era originario del estado de Guadalupe pero se lo trajeron al municipio de Mina donde empezó a ocurrir se dijo que él tenía como que estos poderes desde toda la vida y ayudaba a los demás que trabajaban en la casa donde él pertenecía a curarlos entonces se decía que era divino y que diagnosticaba por telepatía que él sentía lo que tenías y pues te hacía como que la limpieza ahí este fenómeno suplió la clausura de los templos y se sintió como que estaba obrando como como parte del del iglesia de Dios o sea era un enviado de Dios para suplir las necesidades del pueblo este espinazo mina desde que antes de que él llegara tenía sólo 154 habitantes pues alcanzó a contar con 1184 en 1930 sólo nueve años después este tuvo dos oficialidades de registro civil que pues sólo sólo serían para para asentar las defunciones perdón este y este municipio llegó a tener tres panteones había mucha gente que moría ahí en la zona este se hizo como que una zona acá de de comercio se buscó comerciar mucho se vendían las estampitas y que los collares y que este todo esto que era relacionado con el niño Fidencio este el 8 de febrero Calles este visitó visitó el lugar acompañado de Joaquín Amaro y Juan Andrew jefe pues de las armas de Monterrey esto porque se decía que pues él tenía como pues aparte de que quería quería estar con el pueblo este en su sentimiento con el niño Fidencio parecía que tenía unas dolencias entonces también quería quería que fuera pues curado verdad por el niño Fidencio siguiente por favor hay que ver fallas técnicas bueno desde el asesinato del presidente electo subió al cargo como presidente provisional Emilio Portesquil y en marzo de 1929 el general Jesús Aguirre se rebeló en Veracruz contra este gobierno también también se le unió en Sonora el general Francisco Mazo quien firmó el plan de Hermosillo desconociendo también a Portesquil como jefe supremo de este movimiento y del ejército renovador de la revolución fue designado el general Gonzalo Escobar jefe de operaciones de la laguna a quien se le unieron Francisco Urba Alejo de Durango y Marcelo Carabeo de Chihuahua entonces Escobar marchó sobre Monterrey y el 4 de marzo 4 de marzo se presentó ante la ciudad con 1500 hombres a su llegada sorprendió e hizo prisionar el jefe del regimiento número 68 de Linares quien acudiera en auxilio de la plaza Escobar avanzó entonces hasta penitenciaría a cuya sotea se replegaron las fuerzas de Suriaga quien entre los primeros disparos recibe un impacto en la cabeza y falleció al día siguiente las fuerzas federales al mando el general Eulogio Ortiz llegaron procedentes de Tampico entonces Escobar y su gente evacuaron la plaza sino antes haber obligado al personal de la subcursal del Banco de México a la entrega de un millón de pesos en oro tras esto las tropas de Escobar fueron aniquiladas por Jiménez aniquiladas en Jiménez perdón Chihuahua por Plutarco Elías Calle siguiente por favor bueno ya para finalizar hubo un movimiento llamado la revolución crístera que no tuvo mucha relevancia en Nuevo León en Monterrey en los demás municipios neoboloneses solo fue la restricción del culto la clausura de los templos y pues alguno que otro sacerdote tuvo que disfrazarse para transitar en determinados lugares pero en general el culto y los sacramentos fueron celebrados en casas particulares el colegio seminario siguió funcionando también de esta forma y sacerdotes sumamente apreciados por la sociedad local como Raimundo Jardón Pablo Cervantes y otros no tuvieron problema y eso es todo creo ok muchas gracias compañeras si es igual como podemos ver pues la información que hay ya del siglo XIX y siglo XX pues es bastante extensa este y bueno pues muchas gracias por la exposición no sé si hay alguna duda o comentario para el equipo no bueno este entonces pues pasemos a dar este los comentarios finales del del curso y digamos una una de las cuando me ofrecieron dar esta esta unidad de aprendizaje y luego luego vinieron a mi mente muchos recuerdos de estudiante y bueno me di cuenta que yo empecé a estudiar historia de Nuevo León casi casi hasta que me dediqué a hacer la la tesis de licenciatura y eso pues solamente enfocándome en un periodo del del de de la historia que en este caso pues era el el final del del periodo colonial y el inicio de la insurgencia y el que es lo que marcaba el texto de Isidro Vizcaya entonces pues me di cuenta que la muchas cosas de de historia de de la región de Coahuila de Tamaulipas de Texas de otros periodos también de de la historia de Nuevo León pues la verdad no no se habían profundizado mucho en en la en el transcurso de la de la carrera entonces pues yo sí consideré que bueno que era importante tener como un referente al menos de lo que había pasado en en estos otros espacios y digamos tener también en cuenta verla todas las definiciones y todo lo lo que implica el estudio de una región y como vemos las regiones están presentes casi en todo incluso para la aplicación de políticas públicas y de la planeación del del gasto digamos de la inversión que hace el gobierno de de los fondos que hay en de los que cuenta pues la nación para sufraga bueno para tener toda la inversión del gasto público que se hace se se realiza en de manera regional no se hay una esta esta cuestión de las regiones es muy utilizada y en muchas ocasiones no está del todo claro o cada quien utiliza criterios diferentes entonces si consideré que era importante el conocer también este trasfondo teórico para hablar de la región entonces pues espero que haya sido un curso adecuado digo me faltó quizás moderar algunas cosas sobre la teoría y como decía Miguel Ángel pues enfocarnos un poquito más en o dar un poquito más de espacio a la historia en sí de la de la región es es una observación que que me llevo para futuros cursos en caso de que me den otra vez esta clase y pues bueno agradezco mucho el trabajo que que realizaron todos ustedes el esfuerzo que que hicieron estas condiciones de trabajo pues son son diferentes a lo que habíamos a lo que hemos estado acostumbrados tiene sus ventajas y sus desventajas y bueno yo espero que que pues haya a pesar de todas las dificultades y demás pues haya sido un un tiempo de en el que se haya aprovechado y que que se haya cumplido con la expectativa del del curso de la de la materia y pues no me queda más que agradecer el que estuvieran presentes en las sesiones nos tocó nos tocaban las clases bien tempranito y a veces pues había dificultades para las conexiones y demás pero creo que más o menos pudimos salir adelante con el curso y pues nada muchas gracias siempre un gusto trabajar con ustedes no maestra igualmente muchas gracias por siempre esforzarse en usar estrategias digitales y por adaptarse a estas circunstancias muchas muchas gracias no quiero ayudar y pues bueno este entonces ya digamos que no sé si alguien más quiere comentar algo le deje un video de madedito para que lo vea más muy pertinente para la ocasión ok muchas gracias Elías y pues bueno si en en otra este en otras ocasiones pues quizás podríamos darnos la vuelta acá a Mina al museo para conocer un poquito más de el niño Fidencio y de todo lo que envuelve a esta figura este y pues bueno entonces nosotros tenemos programado el examen o las primeras para este para el día 18 que sería el viernes pero a las 7 de la mañana creo que no a las 7 de la mañana si si están de acuerdo nos veríamos como a eso de las 10 para digamos que no sea tan tan desmañarnos tanto para las 7 de la mañana este o no sé si tengan algo alguna otra cosa programada ya o ya este acordada con algún otro maestro a esa hora creo que no maestra creo que si tenemos libre pero igual si surge algo pues le comentamos ok si por favor si hay algún requerimiento bueno como nuestro horario es a las 7 de la mañana digamos si algún profesor dice no pues este yo ya tengo programado a las a esa hora pues si tendríamos como que que vernos un poquito más temprano pero este si no hay ningún problema pues yo sí creo que sería mejor vernos un poquito más tarde como eso de las 10 para entregar resultados y revisión de las evaluaciones previo a subir las calificaciones y y bueno creo que eso sería sería todo no me resta más que pues decirlas que ya digamos esta es la última semana las últimas dos semanas y ya ahora sí a descansar a relajarse un poquito claro eso no significa relajar las medidas sanitarias muy a nuestro pesar parece ser que esta situación pues va a continuar todavía un rato y viene un momento difícil dada las circunstancias de de resfriados y de influenzas y de las digamos las enfermedades estacionales que que pudieran como complicar un poquito más todo no entonces si hay que cuidarse mucho y bueno pues esperemos entonces no sé si me vaya a tocar trabajar con ustedes en otro semestre pero pues cualquier cosa que necesiten pues estoy a sus órdenes sobre todo ahora que que pues se va a abrir el el centro de investigaciones históricas pues me gustaría la verdad verlos a ustedes y bueno a todos pero digamos con ustedes y con otros grupos a los que he tenido oportunidad de de con los que he tenido oportunidad de trabajar pues tengo un poquito más de confianza y de acercamiento entonces me gustaría pues que trabajáramos juntos en algún proyecto y bueno involucrarnos en otro tipo de actividades que bueno ya estaremos planeando en ese sentido y pues bueno entonces no sé si hay alguien más que quiera comentar algo no bueno entonces pues vamos por terminada la sesión del día de hoy y entonces yo los veo el día viernes 18 dentro de una semana para las para los resultados y pues bueno espero que ya no no este fin de de semestre no sea tan tan complicado que como decía Miguel Ángel al principio se sienta esa satisfacción de haber este ya terminado con todos los pendientes y este y bueno entonces yo los veo el viernes que tengan un buen un buen día y un buen fin de semana gracias maestra gracias hasta luego muchas gracias maestra nos vemos nos vemos ¡Gracias!